Pasaron tres meses desde que la Corte de Justicia debía resolver el pedido de casación que se realizó el 28 de marzo del corriente año. Anterior a esto, dieron lugar a la escarcelación de uno de los policías asesinos, el policía Ricardo Javier Varela, y los jueces que votaron a favor, es la presidenta justamente de la Corte de Justicia, María Fernández Rosales Andriotti, José Ricardo Cáceres, Rita Verónica Saldaño y Luis Raúl Chipitelli. Estamos ante una situación bastante delicada porque esto realmente ya son 11 años y tres meses, se cumplen hoy desde el asesinato de mi hijo Diego, en manos de la policía, como muchos saben, una causa realmente con total impunidad, porque fue a un juicio donde no fueron todos los imputados, todos los responsables de las diferentes guardias de la comisaría séptima, solamente fueron seis, de los seis solamente quedaron tres en prisión, y al mes siguiente lo dejan libre a Ricardo Javier Varela. Están pidiendo también, se pidió también el encarcelamiento, la libertad de Gustavo Eduardo Bulacio, que son uno de los principales responsables quienes privaron de la libertad de mi Diego, la verdad que todo esto, la verdad que ya es demasiado agotador, como yo siempre digo, la tortura fue para mi Diego en el año 2012, pero sigue la tortura para toda la familia y la sociedad que nos acompaña. Señora, su abogado, ¿qué dice ante esta presentación y la audiencia que hubo en la corte? Bueno, se plantearon todos los puntos que se debían plantear, se pidió que privaran nuevamente de la libertad a Ricardo Javier Varela, se pidió que vayan, se investiguen los demás policías que fueron imputados y que después quedaron sobreseídos por el juez en ese entonces Ramón Porfirio Acuña.